¡Suscríbete! ¡No se ve! Primero que nada, disculpen que estoy así Me quemé Como podrán ver Todo el fin de semana Entonces, sí, mi cara está súper roja Morena, es una combinación de todo Aquí se me está descarafelando Si me quito esto, va a estar súper roja Entonces, sí, noto que la base Se me ve más blanquita Y si aquí ven que es como que está descarafelando Es por eso Pero bueno, vamos Volviendo al tema, vamos a hablar hoy de Oh My Box Que es una cajita de tipo suscripción Por la cual Al entrar te hacen una tipo encuesta De qué tipos de color De sombras a ti te gustan De labiales Marcas De alta gama, cuáles son tus favoritas Tu tipo de piel Etcétera De todo te preguntan Me recuerda un poco, no sé si sean familiares Ya les había hecho un video de La cajita o bolsita Ipsy Es parecida a ella Nada más que Ipsy Ponías tu tarjeta Y mes con mes se iba cargando Y solamente era dentro de Estados Unidos Y me parece que Canadá Y pues ya no pude tener acceso a esa Pero me gustaba muchísimo Entonces en cuanto encontré Oh My Box Me puse súper feliz No sé qué tenga dentro Tiene varios tipos de cajitas Déjenme les comento Está la Oh My Box La normal, la básica Que es de 5 a 7 productos Que es $339 pesos más envío Está Oh My Box Plus Me imagino Que es de 10 a 12 productos $599 pesos más envío Y Oh My Box Deluxe Que son 5 productos de alta gama Y son $899 pesos más envío Hay muchas otras cajitas de suscripción Que he visto Esta no sé si podría llamarse tanto Cajita de suscripción Ya que Por ejemplo Yo puedo pagar Este mes Y el próximo mes Decido que siempre no Y el que sigue sí Y el que sigue no Es más Puedo pagar hasta dos veces La vez de enero Porque tú decides Cuando la quieres comprar Y no es forzoso Me parece que Los únicos métodos de pago Son mediante Paypal Y transferencia O depósito bancario Yo lo hice mediante Depósito Sí Les había comentado yo Que no quería que me mandaran Bases de maquillaje Porque Yo soy muy especial En cuanto a bases de maquillaje Algunas me sacan granitos Algunas no Tienen que ser no comedogénicas Y luego depende del tipo de piel Depende del tono de tu piel Polvos también decidí que no Porque ya me ha tocado probar polvos Que tapan mis polvos Y entonces yo dije que esos no Labiales No sé si ustedes han llegado a notar Que yo tiendo a utilizar labiales Tipo nudo O muy claritos No me gustan los rojos Así muy fuertes No Los puedo utilizar Pero después de un rato Como que siento que Que pues no soy Que son Y pues Aquí Podrán ver No sé si deje ver Ahí está Ahí está Este es el Instagram Como les comento Hay muchas cajitas De suscripción Pero esta La que más me gustó Es que tiene arriba De 32 mil Seguidores Entonces Entonces eso habla Muy bien Pero bueno Vamos a abrir Mi Oh my box No les doy la vuelta Porque aquí vienen Todas las direcciones Pero como podrán ver Está Sellada No la he abierto El empaque Está súper bonito Esto no sé Por qué venía Pero bueno Me imagino que algo Venía ahí pegado O se rompió Me parece que se rompió No No sé por qué venía Aquí dice 23 de enero Hoy es 28 Me llevo ayer 27 Eso a lo mejor Por eso le taparon Así como que Ay pero que No vean que ya Que ya llegó Y que no la hemos llevado Lo cual esto Esto ya es cosa De paquetería Esto no es cosa De oh my box Y bueno Vamos a Abrirla Paquete Uh A ver Ay Miren Qué bonito Ay Estas luces En serio A ver Cuál tap No Esta es la que está Muy selladora Vean Vean Qué bonito El empaque Con su Ay Con su bonito Su listoncito Oh my box Los colores Todo está Súper bonito Wow Estoy muy emocionada Aquí viene sellado Ay Hasta sí Te lo puedo quitar Bueno Igual se lo puedo bajar Ay Está muy Muy bonito Esta caja De verdad Muchas felicidades Te molí un minuto Aquí un poco Qué onda Con mi cámara Ahí está Y justo Mi madre Me dijo ¿Por qué te haces Unas tijeras En tu cuarto Por si acaso Por si acaso Bueno A ver Voy a Si yo soy la peor Persona Para abrir Las cosas Ok Ya Dios mío Yo no le vi Ay Qué bonito Vean Le pusieron Mi nombre Y todo 2020 Ana Paula Muchas gracias Por tu compra Tips para un Unboxing Perfecto Vamos a ver Si no hace el unboxing Perfecto La luz No es toda Asegúrate Que fotografiar O grabar Tu home Y box En un área Iluminada Bueno No está muy iluminada Pero Pero hago lo que puedo Paso 2 Compártelo con nosotros O crea un look Usando tus productos No podremos esperar Para ver tus publicaciones Y paso 3 Ahora sube tu video En YouTube Publica en Facebook O comparte tu foto En Instagram Hashtag OhMybox Mx Ay Qué lindo Me encanta esto La personalización De verdad Esto dice mucho Vean También Ay Esta luz Vean OhMybox Made with love Está muy bonito Ay no lo quiero romper Ok Ahí voy Ahí voy Ay Perdón 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 Ya vi brochas Bueno Primero que nada Vamos a Comenzar Aquí se las tengo Es que no sé Ponerla aquí abajo O acá arriba Pero para que vean Que no estoy quitando Nada Y no estoy Metiendo nada Estoy 100% honesto Esta es la brocha Esta es la brocha De R.T. Real Techniques 406 Medium Sculpting Brush Esta medio No está bien Está súper suavecita Me recuerda a Esta otra Que me iba a llegar También en una Bolsa de Ipsy Que esta era de No me acuerdo Pero estas me gustan muchísimo Ya sea para Iluminar Iluminador O rubor Porque para Bronceador Se me hacen muy Gruesos Pero Ay Qué emoción Siempre me gusta recibir brochas De hecho creo que lo puse ahí Que no me molestaría Recibir brochas Aquí tenemos Un Pigment Oh Ay O sea No necesito Déjenles Hago zoom Ahí está Este es un Pigmento De NYX De NYX Cosmetics Es color azul Está súper bonito Y el pantone De este año Es azul No recuerdo que azul Pero es un azul De este tipo Y Uh Muy bueno También les había comentado Me parece que Me gustaría probar Ya ven que mis Mis sombras usualmente Son muy neutras Entonces Les comenté que me gustaría Utilizar sombras más Coloridas Y yo creo que me hicieron caso Ay Qué bonitos están Estoy súper emocionada Ahora están demasiado cerca de mí El inverno está en Fran Ok Ay Va muy bien Siguiente El labial de Covergirl Me hicieron caso No me mandaron rojos Ni Ni tonos fuertes Covergirl Es El tono 400 Wabalicious Este sí lo puedo abrir Creo que sí Vean este tono Es usualmente como los tonos que Es más Incluso me lo puedo poner ahorita Está hidratante Huele bonito Y me gustó mucho Este tono Guabalicious Siguiente Wet and Wild Delineador líquido Es que dice Graphic Marker Eyeliner Troiseur Líquido Está en Fran Pero es un delineador Tipo Marcador Como podrán ver Ay perdón Ni siquiera lo estoy enseñando Estoy acá leyendo Como podrán ver Tiene ahí como que Esta imagen como Si fuera un tipo Sharpie Pero más cuadrado Nunca utilizaba Nuno de estos ¿Qué dicen? Bold lines Ay yo que no Costumbro Se hacer muy bold Pero yo les dije Que quería probar Looks más bold Me gusta que Este es un producto Cruelty free Porque algunos Otros no lo son Pero no importa Pero bueno Vamos a probar Este más adelante En algún otro look Es Smudge proof O sea que no sé Una esponjita Que parece Está muy bonita Esponjitas yo casi No utilizo Pero si quiero Empezar a utilizar más Por lo mismo Quiero empezar a hacer más El famoso Baking Se lo voy a dejar aquí Porque si no se me van a asociar Aquí hay otro labial De Wet n Wild El cual No es un tono Que yo suavemente Usaría Normalmente Utilizaría Es un rosa Muy chillante Y si les comenté Que yo utilizaba Más que nada Tonos como Tipo nude Este Claritos Tirándole un poquito A rosaditos Pero este se me hace Como Fuchsia Es el tono 967 Doghouse Pink Aunque este puede Estilizarse en verano Siento que en verano Con Pude intentarlo Pero no No me parece Que es un tono Que vaya a utilizar Muy pronto La verdad Este tipo de rosas A mi No me gustan mucho El otro El de Covergirl Este si me gustó Como pueden ver Los tonos Este es como Más clarito Más este Más sutil Y este es un Fuchsia Así de ¡Ah! Me veo bien raro Aquí me mandaron Una muestra De Real Techniques Brush Blazing Gel Es un gel limpiador De brochas Y aquí Otro Otro Dos Y por último Un lip gloss Ay me mandaron mucho Para el labio Si yo No tengo O sea si tengo Muchos labiales Pero no tengo Como mucha energía De ellos De Wet n Wild Este está muy bonito Vean Este es algo Que yo si utilizo Ehm Este tono Que es como Dorado Tiene un olor Huele bonito No huele mal Lip gloss Este me gustó Se me hacen Muy pocos productos Uno Dos Tres Cuatro Cinco La brocha Seis Y estos Ambros Muy bien Aquí hay Un pequeño Error Porque yo pedí Dice Contiene de diez A doce Productos Que uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ponerle Siete Ocho Nueve Poniendo esto Es que la verdad Esto no se me hace Como que valen Diez pesos Entonces Son nueve No queda más que Mandarles un correo Ver que sucede Estuvo muy bonito Todo Para mi fueron Mucho de labios Se me mandaron Tres de labios No se si incluso Si me hubieran mandado Lo que yo pedí Me hubieran notado Más de labios Que yo esperaba Pues a lo mejor Un iluminador Un bronceador Que también les O sea les dije Que no me molestaría O Felioñas Algo Pero si Me mandaron Menos de lo que Yo había pedido Y pues Me toca Mandarles un mensaje Y ver Como Resolvemos Esto Y pues Este fue mi Unboxing De Oh My Box Ya me tengo que ir La verdad El empaque Todo está súper bonito Me gustó La atención que tienen Me gustaron Los productos Francamente Únicamente La labial Este chillón No me gustó Pero puedo ver Si de alguna forma Lo utilizo De ahí en fuera Todos los demás Me encantaron Y pues Me falta Nos vemos Hasta la próxima Chavos Muchas gracias Por ver mis videos Y espero que les haya gustado Bye Chavos 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 Gracias.